Buenas tardes para ustedes, estamos en Mar del Plata. Me atrevería a decir que esta es una de las ciudades más frías del país. Sí, digo eso, porque el frío marplatense, el frío húmedo de la costa argentina es terrible. Los días no superan los 9 grados en la ciudad de Mar del Plata. Las máximas no superan eso. Sensaciones térmicas, depende de donde estemos, llegan a los 5 grados bajo cero. Muchísimo frío en Mar del Plata, en toda la provincia de Buenos Aires. Y no hay más alternativa que la campera bien abrigada, que una ufanda para cuidar el cuello, las orejas, los guantes que, bueno, me los olvidé en el auto. Y el sol, el sol, estar a los rayitos del sol cuando tenemos la dicha que aparezcan. No hay alternativa más que esa por el frío que se está viviendo aquí. Esta semana tuvimos, bueno, diferentes episodios en donde aparecieron, por ejemplo, charcos hechos, hielo, escarchados en la ciudad de Mar del Plata. Miren esto, una alternativa puede llegar a ser esta, ¿eh? Comprarse miel también, un tecito con miel creo que nos puede llegar a salvar el invierno. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? ¿Cuánto está la miel? La miel, tenemos el kilo a, están ahí los precios, que no me los acuerdo de memoria, 4.500 y si no tenés 2 por 8.000. Somos una cooperativa de acá de Mar del Plata y nada, somos una cooperativa de apicultores, producimos la miel nosotros y es totalmente natural, totalmente casera y nada. Está vendiendo como loco con el frío que hace. Obvio, obvio. Igual te veo muy emponchado. Sí, es que no, yo soy muy friolento, muy friolento, muy cagón para el frío la verdad. No queda otra, más que el tecito con miel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. ¿Cuánto te dura? ¿Cuánto te estás llevando? Me estoy llevando 2 kilos y me durará un mes. Bien, bueno. No, claro, dura, a mí la miel me llega a durar un año más o menos. Yo la utilizo para ponerle al agua del mate. Ahí va, ahí va, me gusta. Mate dulce. Sí, sí. Bueno, una alternativa más para pasar este invierno en la ciudad de Mar del Plata, vuelvo a decir, y me atrevo a decir, unos inviernos más fríos de los últimos años. Empezamos los días con temperaturas bajo cero, terminamos con temperaturas máximas que no superan los 10 grados. Vamos a ver.